es que es alucinante mira fijaros esto mirar mirarlo como una capa alta y una capa más baja no entonces van empujando y van empujando desde arriba y se lo van llevando lo de arriba y lo de abajo a poquito a poco y ahora todo lo que sale así hace y se lo van llevando con esto fijaros y desde aquí hasta así como como cuando en los en los cómics te pone una nubecita sin saliendo de la cabeza como pensando en algo pues fijaros como se hace una forma así como si estuviese aquí en epicentro de verdad es que alucinante mira vamos a verlo mira 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 veis desde aquí hasta aquí mira 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 pero te va a dejarlo solo sin mover el ratón mira 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 cómo se queda el pico veis y hasta que la arranca imagina que le están empujando empujando hasta que hace y se va alargando hasta que para la arranca y se lo llevan todo y esto fijaros también escuchar y entre este que hace aquí así en los pulpos eso mira ama verlo así aquí venga ahora mira 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 y hasta que la arranca y fijaros aquí cómo va esto como explotando para afuera mira mira cómo empieza a salir veis algo con lo que empujan bueno es que está ahí fuchal y esto fijaros es el pulpo que tienen ahí el brazo que tienen ahí veis por aquí que es como la especie de barrera esa pero esto mira veis esto es lo que empuja para acá veis cómo va saliendo como como la onda expansiva es esto veis esto es como la onda expansiva de lo que sea el fuchal veis que va a y hace una onda expansiva por detrás a poquito a poco porque eso va súper lento veis 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 dios venga cortito